Mi nombre es Lucía Alfaro, poeta, piróloga, funcionaria de la Universidad de Costa Rica en el área administrativa, gestora cultural del grupo literario Poyesis y colaboradora de todos aquellos que requieran de nuestra colaboración, valga la redundancia. Y bueno, creo que esta arteria que es la Biblioteca Nacional para todos los escritores y artistas nacionales es de vital importancia porque nos abre un espacio y agradecemos profundamente a doña Laura y a todo su equipo de trabajo por esta labor tan importante que hacen ellos. Nosotros que somos gestores culturales sabemos lo difícil que es abrirse espacios, convocar gente, tener a disposición siempre algún poeta, algún músico, algún artista plástico que quiera participar. No es fácil, pero estamos caminando. Gracias Laura, gracias Biblioteca Nacional por esta ventana que nos abre para que de alguna manera el pueblo de Costa Rica nos conozca.